TikTakers, ¿alguna vez os habéis encontrado por la calle o en redes sociales a otra persona exactamente igual a vosotros? Da miedo, ¿verdad? Sientes como si os uniese algún vínculo extraño. Ese es el origen del término doppelganger, o doble fantasmal, una idea que ha estado presente desde siempre en la cultura popular. La verdad es que con la cantidad de gente que somos en el planeta es cuestión de probabilidad. Se dice que cada uno de nosotros tiene siete dobles por el mundo, pero solo tenemos un 10% de probabilidades de toparnos con alguno. Como le pasó a Humberto I, rey de Italia, a principios del siglo XX. Cuentan que estaba cenando en un restaurante cuando se fijó que el dueño se le parecía mucho, pero las casualidades no acabaron ahí. Tenía el mismo nombre. Nacieron el mismo día en la misma ciudad, Turín. Se habían casado en la misma fecha con dos mujeres llamadas Marguerita. Y el mesonero abrió su restaurante el mismo día que el rey fue coronado. Al día siguiente del encuentro ambos murieron, el dueño por un disparo accidental en una cacería, y el rey asesinado a tiros por un anarquista. Una coincidencia escalofriante. Y es que según las antiguas leyendas alemanas, ver a tu doppelganger, que significa doble andante, suponía un mal augurio. Incluso el presagio de la propia muerte. Pero no era exclusivo de los mitos nórdicos. En el Antiguo Egipto existía el K, un doble del espíritu que se quedaba en el cuerpo siempre que fuese momificado. A diferencia del alma era tangible, conservaba los recuerdos del fallecido y se alimentaba de las ofrendas que se dejaban en el sepulcro. La misma idea se convirtió en el tema de muchos mitos, como en la Grecia clásica, cuando Zeus tomó la apariencia de anfitrión, rey de Tirinto, para engañar a su mujer alcmena y poder cortejarla. Lo mismo que hizo Uther Pendragon, rey de Britania, para estar con la doncella y Graine. Los frutos de estas uniones engañosas fueron ni más ni menos que Hércules y el rey Arturo, respectivamente. El término lo hizo popular el escritor alemán Jean Paul, en la novela Sivin Kass. El protagonista, infeliz en su matrimonio, pide consejo a su mejor amigo, con el que tiene un gran parecido físico. Este le convence para que fija su propia muerte, y así logra ocupar su lugar junto a la esposa. Aunque el relato de doppelganger más famoso es, sin duda, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. En él un caballeroso científico descubre una pócima que lo convierte en una versión malvada de sí mismo, con un impulso incontrolable de cometer crímenes. Hoy en día, con las herramientas de comunicación que tenemos, el concepto del doble ha cambiado y se ha convertido en una curiosidad más que en un miedo. El ejemplo perfecto es Niem Gini, una mujer irlandesa que apostó con sus amigos que sería capaz de encontrar a su doble. Gracias a Facebook descubrió que se llamaba Karen y vivía a pocos minutos de ella. El vídeo que inmortalizó su encuentro superó los 9 millones de visualizaciones en YouTube. Pero Niem no se quedó ahí. Creó el portal TwinStrangers.com para ayudar a otras personas a encontrar su propio doble. Aunque el doppelganger sea más cosa de la ficción, saber que ahí fuera hay una persona físicamente igual a nosotros es un poco creepy, como si perdiéramos nuestra identidad. Pero no temáis tiktakers, recordad que lo que os hace verdaderamente únicos está en vuestro interior. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!